Yo siempre digo que los pueblos de nuestro sur cordobés no tienen ideología y la verdad que la amistad, la cordialidad, el ayudarse uno al otro sirve. Estar presente en un acto como este acto tan sencillo, tan humilde de Río Bamba, esté el intendente de la cautiva, José Luis Beltramone. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto, buenos días. Bueno, venir a acompañar acá este cumpleaños de Río Bamba, una localidad tan joven, 40 años, la verdad que uno está sorprendido por el avance, el crecimiento y el compromiso de los habitantes que a través de su jefe comunal se han identificado y han dado tanto porque Río Bamba hoy sea esta realidad y que por supuesto que las cuestiones políticas dentro de la democracia marcan justamente que se debe tener un lineamiento decisivo, pero que siempre es mucho más valedero y mucho más llevadero cuando el conjunto hace que todo esto sea una realidad. Hoy el gobierno provincial presente a través de sus ministros, trayendo sus presentes, dando su testimonio de cordialidad que tienen hacia cada una de las familias presentes y que no son muchas, pero que realmente da gusto escuchar el sentido de pertenencia que tienen y que gracias a ese sentido de pertenencia hoy Río Bamba es esta realidad que estamos viviendo. Yo decía 40 años, pero creo que es uno de los pueblos más viejos en el sentido de que había habitantes aquí, ¿no? Porque si el ferrocarril pasó en 1886, esto estuvo antes, había gente antes aquí ya, ¿no? Pero defender la comuna como la defendió Luis Benérez, que por ahí se la querían cerrar, la querían centralizar por ahí en Levalle, era todo complicado y era difícil, y bueno, y se logró, y plan de dictadura militar, digamos. Totalmente, yo creo que el relato de su jefe comunal, Miguel, dio bien en claro y justamente con este reconocimiento de esta calle que va a llevar el nombre de esta persona tan ilustre para Río Bamba y su testimonio de su hija daban a cuenta justamente el gran esfuerzo que se hizo, el gran sacrificio que tuvieron que llevar adelante en esos momentos tan complicados porque hoy con la tecnología, con el poder acceder a un auto que rápidamente podés recorrer varios kilómetros y encontrarte en la provincia de Córdoba para ir a gestionar, en esos tiempos era todo distinto, todo diferente. Y bueno, ese compromiso hoy es una realidad, un hecho, tenían una visión y esta visión justamente marca a las claras que tenían razón y bueno, qué bueno que hoy estemos con ellos compartiendo esta gran amistad, este cumpleaños, esto ver las instituciones, los alumnos, la suelta de globos. Bueno, nosotros en La Cautiva, en nuestra localidad, también esta vinculación con Río Bamba nos permitió justamente a través de una solidaridad como fue esa competencia de bicicleta, de venir, de llegarse a La Cautiva, de venir a Río Bamba. Bueno, marca justamente esta gran amistad con este representativo como es Miguel y su gente, sus colaboradores, colaboradores y trabajadores que tienen esta comuna, hace que hoy este compromiso que asumimos de poder acompañarnos podamos llegar y estar con él viviendo este momento tan lindo y tan familiar como es su gente, realmente sus instituciones, el centro de jubilado, ver gente que tiene toda una historia para contar de aquí de Río Bamba, realmente es muy lindo y por eso hoy queremos compartir con ellos todo esto. Un gusto enorme, gracias a vos.